de Colombia en los próximos cuatro años. Muy buenos días, estamos en estas conversaciones de país con los precandidatos a la presidencia de la república quienes esperan dirigir los destinos de Colombia en los próximos cuatro años, pero además porque el país está conversando de ellos, el país está conversando sobre las elecciones, quienes realmente van a llegar a la primera vuelta, cómo va a ser la conformación de los grupos políticos, de qué manera y cuáles son las propuestas verdaderamente que le interesan a los colombianos, pues hoy otros dos precandidatos están aquí del Centro Democrático Paloma Valencia, muchas gracias por estar en esta conversación de país. Gracias por la invitación, feliz de estar aquí. Rafael Nieto también está en esta conversación de país, bienvenidos y cuéntenme una cosa, cómo están siendo ustedes, cómo están viviendo esas conversaciones en ese proceso interno que tienen, que han debatido, que han viajado por todo el país, pero sobre todo, que les quedan muy pocos días para saber quién finalmente va a ser el candidato. Efectivamente, María Alejandra, del 22 se hace el anuncio de cuál va a ser el candidato del Centro Democrático a la presidencia, hemos venido todos por separado recorriendo el país, yo me he dedicado a la Colombia lejana, la Colombia profunda, llegué anoche de Inírida, he estado en La Guajira, en Nariño, en El Chocó, en San Andrés, en Putumayo, en fin. ¿Conocía todo el país? Me faltaban dos departamentos por conocer, Guainía y El Chocó, y los dos los chulí en esta ocasión, ya hoy puedo decir que he estado en todos los departamentos de Colombia, ciudades muy lejanas, he tomado ríos para navegarlos, iba a hablar con las comunidades indígenas, con las comunidades afro, bueno, teniendo conversaciones de país, con una Colombia que normalmente está por fuera del radar, que está olvidada, que es de esa Colombia profunda, donde no hay votos, pero sí hay mucha Colombia. Sí, hay mucha Colombia, hay muchísimos temas, ¿cómo está habiendo, Paloma, este proceso? Otra vez, usted que ha estado en las líneas electorales, pero ahora está moviendo una propuesta para la presidencia. Pues así, un proceso interesante, yo creo que Colombia es un país que tiene unos problemas que todos tenemos súper sobre diagnosticados, y a veces uno se pregunta por qué no lo solucionamos, y qué es lo que pasa, se dice mucho del estado paquidérmico, María Alejandra, y uno no se pone a pensar quiénes son los paquidermos, y es esa imposibilidad de que las cosas pasen. Creo que Colombia no está pensando en soluciones, ni necesita soluciones mágicas, necesita es alguien que logre que el aparato se mueva, y que logremos avanzar en unos temas, a ver si desentrabamos y rodando la rueda, rueda más fácil, es la sensación que uno le termina por crear todo este recorrido, el sentimiento de que el estado es incapaz, que el estado no se mueve, que tenemos una burocracia que no se duele con los problemas de los colombianos, un estado de trámite, donde yo te digo, esto hay que hacerlo, entonces uno manda un papel, y todo se soluciona a través de trámites que realmente no logran dar el paso para que las cosas pasen. Es como estar lejos de la modernidad, y quizá en ese país profundo, y en ese país donde el estado no está tan presente, justamente es el que las ciudadanos sienten todos los días, y es cuál es el estado entonces que tiene que llegar, de qué manera, pero que sea real, no que sea el discurso del deber ser, que muchas veces está, primero está consagrado en la constitución en términos de derechos, pero segundo, pues está escrito en las políticas públicas. Bueno, Alejandra, este es un país de regiones, y son muy distintas las unas de las otras, no tienen nada que ver un pastuso con un guajiro, alguien de los llanos con un chocuano, verdaderamente es diferente, y no se puede ni entender ni gobernar desde Bogotá, eso lo tengo absolutamente claro, hay que ir a las regiones a hablar con la gente allá, oír cuáles son sus necesidades, sus expectativas, sus intereses, y buscar soluciones concretas, pero hay unos grandes temas nacionales que están ahí, claramente planteados sobre la mesa. Uno, el problema de la pobreza, sin duda es el gran desafío de Colombia, ahí tenemos que ser eficaces, en la generación de riqueza y en la creación de empleo, que es el mejor camino para resolver el problema. Dos, agua y alcantarillado, a mí no deja de sorprenderme que casi, casi un 40% de colombianos no tienen agua potable de manera permanente en sus hogares, y hay un 10% que no tiene agua potable nunca, o resolvemos el tema del agua potable y del alcantarillado, o aquí tampoco vamos a salir adelante con unas condiciones mínimas de salubridad y de calidad de vida, ahí hay un segundo gran problema, tercero, la inseguridad, es cada vez más agobiante, es un problema creciente, en las regiones se siente muchísimo, no solamente en las ciudades capitales, sino cuando uno sale y está ahí presente, junto y de la mano de la minería ilegal y del narcotráfico, y una cosa que es sorprendente, la corrupción es un fenómeno nacional, a donde uno va las quejas son constantes. Es el primer tema que sale en las encuestas, el de la corrupción, para usted sería el mismo orden, Paloma, más o menos, las preocupaciones de la pobreza, la desigualdad, digamos la falta de servicios básicos, la inseguridad en ese orden, ¿la organizaría? Yo creo que lo primero es que hay que recobrar, María Alejandra, la confianza de los ciudadanos en las instituciones, para poder hacer transformaciones mucho más de fondo, y por eso yo sí creo que la pobreza hoy clama, cuando nosotros decimos que 42 y medio por ciento de la población está en pobreza y que tenemos 7 millones y medio de colombianos en pobreza extrema, yo creo que los colombianos no estamos entendiendo lo que significa ser pobre extrema, y quienes estamos en la política que tal vez vamos y visitamos y uno va a los barrios y va a las veredas y ve la pobreza, uno no puede creer que tengamos ciudadanos viviendo así, a mí me duele, me duele, me indigna pensar que no hemos sido capaces de solucionar eso, y eso lo tenemos que solucionar como lo básico, como lo básico, exacto, es como el mínimo de respeto que usted le tiene que dar a un colombiano, sentirse parte de una sociedad que no lo excluye a usted, y eso pasa porque yo creo que hagamos un gran plan Marshall a la colombiana, es que se contrata esa población que está desempleada, que está marginada, y se construya con ellos lo que se necesita, las viviendas, los mejoramientos de vivienda, el agua potable, los acueductos, los alcantarillados, las escuelas, ese mínimo de dignidad hay que lograrlo ya, y yo creo que ninguna persona que gane la presidencia puede pasar de comprometerse en que cuatro años acabemos la pobreza extrema, creo que eso tiene que lograrse, y después hay que ir por una gran reforma a la estructura del Estado y a la justicia, el problema de la corrupción, María Alejandra, en el país, es que con una impunidad del 96%, tú estás metiendo cuatro de cada cien corruptos a la cárcel, estás metiendo, estás dejando de llevar justicia, y por eso es que esos grupos ilegales, lo primero que hacen en las zonas donde tienen poder es administrar justicia, Colombia necesita un aparato de justicia que relegitime las instituciones. Para algunas personas todas estas son consecuencias de problemas que se han incubado durante mucho tiempo, ustedes representan el partido de gobierno, del gobierno del presidente Duque, y terminamos como terminamos, digamos, en este periodo, porque las encuestas muestran algunas cifras, no solamente porque la pandemia, por supuesto, ha afectado al mundo entero, ¿es muy pesado, les está resultando muy pesado cargar la marca del gobierno, la marca del partido de gobierno en esos viajes por el país? ¿Cómo están sintiendo ustedes eso frente a un partido tan joven como el Centro Democrático, con tanta fuerza como la del expresidente Álvaro Uribe, pero que tiene obviamente este escenario del final de un gobierno con altos niveles de desfavorabilidad? Sin duda, María Alejandra, uno tiene la constante relación en la conversación con los ciudadanos que están desilusionados con el gobierno, yo creo que lo ha hecho bien en algunos temas, en materia del COVID, creo que su respuesta fue acertada, el programa de ingreso solidario, el subsidio a la nómina, la apuesta por energías alternativas, pero en otros temas, paz, narcotráfico, seguridad, los resultados no lo favorecen, y al final y sobre todo para la gente del Centro Democrático, hay la sensación de que elegimos presidente, pero no tenemos gobierno, y que el gobierno no respondió adecuadamente a las expectativas de los votantes nuestros, y es ahí donde estamos sintiendo el mayor rechazo, dentro de la propia militancia, y eso yo debo decirlo con toda claridad, así que hay un desafío, ahora, muy probablemente para mayo del próximo año la situación sea algo distinta, porque la economía de este año va a crecer por encima del 9%, va a ser uno de los pocos países de la región que va a tener a fines del 2021 una situación económica como la que tenía antes de la pandemia, y creo que si al final este crecimiento de la economía jalona el empleo, la calificación del gobierno debería ser distinta para el momento de las elecciones. Paloma, es duro ser del Centro Democrático hoy en día, no ser del Centro Democrático, porque ustedes tienen obviamente su partido muy consolidado, en fin, y hacen parte de él, pero quiero decir, jalar, digamos, el entusiasmo para gente que pueda decir, la campaña al final es continuidad o cambio, ustedes claramente representarían la continuidad. Pues no, yo no creo que nosotros representemos la continuidad, porque representamos continuidad en las ideas de la seguridad, de la defensa del sistema productivo y de la política social, y esas ideas pues no pasan de moda, yo creo que mucho más difícil, ajustándome un poco a lo que dice y estando de acuerdo con lo que ha dicho Rafael, yo siento que lo que ha hecho muy difícil la política para nosotros es antiuribismo, y quiero hablar de eso porque me parece que aquí la gente se clasifica como antiuribista, y antiuribista es que yo odio Uribe y odio todo lo que tenga que ver con Uribe, y eso implica una serie de violencia física, de violencia psicológica, no solamente en las redes sociales, sino que uno lo siente, digamos, en la estigmatización de ser uribista, una narrativa según la cual los uribistas somos los culpables de todo, y que si uno acabara con el uribismo, como dijo algún actor, hay que acabar con el uribismo, si uno acabara con el uribismo se solucionarían mágicamente los problemas de Colombia, creo que eso sí ha enrarecido mucho el ambiente político, yo creo que ese odio que uno siente en algunos sectores. Sí, pues fue producto de la polarización, pero uno podría pensar que hay una etapa, digamos que evoluciona del uribismo, de ese uribismo, hay una propuesta, ustedes son jóvenes, ustedes tienen otro proceso, digamos, político, y podrían eventualmente proponer otro tipo, bueno, generacionalmente el presidente tiene menos años que todos nosotros que estamos aquí. Eso es verdad, pero bueno, ahí hay una cierta línea de continuidad con Santos, y es lo curioso porque no la reconocen, no la reconoce Duque, y no la reconoce quienes están en la oposición, y yo la veo con claridad, en materia de lucha contra el narcotráfico, el proceso de paz, y en materia de seguridad, este gobierno es más de lo mismo de Santos, aunque lo haga mejor. Ahora, ¿que hay unas propuestas que son radicalmente distintas por parte nuestra? Sin la menor duda, yo tengo una en la línea del empleo, refocalizando el gasto público en sectores que sean de uso intensivo, de mano de obra, de infraestructura, vivienda y el campo, reconociendo que es indispensable profundizar la descentralización, yo creo que hay que entregarle a los departamentos y a los municipios el 20% del IVA, cambiar el sistema general de participaciones para hacerlo progresivo, de manera que los departamentos y los municipios más pobres reciban más per cápita que los más ricos para cerrar la brecha, esta Colombia lejana y profunda, lo que le muestra a uno es que hay ciudades y departamentos de Colombia con niveles de desarrollo parecidos al del mundo civilizado, más desarrollado al mundo occidental de Estados Unidos y Europa, pero tenemos otros que tienen un nivel de pobreza y de miseria como el de los países africanos, y ahí hay claramente que hacer una apuesta de fondo con ese fortalecimiento, y unas preguntas que uno tiene que hacerse que nadie se responde, María Alejandra, hay 22 billones de pesos de regalías en el presupuesto 2021 y 2022, se han ejecutado 2.3 billones, quedan 19.7 billones pendientes, mucho más que lo que estaba buscando la reforma tributaria, están congelados y nadie accede a esos recursos, eso no puede pasar. Esa falta de gestión del Estado, Paloma, ¿qué propuesta es la que jala, digamos, su presencia hoy en ese escenario electoral? El lunes próximo ya se sabe, y en una encuesta interna el Centro Democrático elegirá a su candidato, puede ser que sea alguno de ustedes, puede ser que sea alguno de los otros tres, hay que decir que también los hemos invitado, pero no se lograron cuadrar las agendas, ¿cuál es la propuesta, Paloma? Yo creo que Colombia necesita hoy tres cosas fundamentales, todo dentro de la plataforma de la seguridad, María Alejandra, la seguridad no es nada cuando tú la tienes, nadie dice, hoy salí a la calle y nadie me atracó, no, ni, ay, qué bueno que hoy no me extorsionaron, cuando tú tienes la seguridad se siente totalmente natural, pero cuando no la tienes, todos los demás derechos se te adelgazan, se te estropean, porque es como el potrero donde uno tiene todos los demás derechos, si la gente tiene miedo, todo lo demás se pierde. ¿Y la seguridad es de ustedes del Centro Democrático? No, la seguridad, yo creo que es un, eso vale la pena decirlo, eso es una necesidad de un país, y quienes dicen que es que la seguridad está politizada, el otro día oía al profesor Sergio Fajardo diciendo que es que uno puede hablar de seguridad en Colombia, hombre, lo que no puede hablar es de no resolver el problema de seguridad, que es básico, no te resuelve nada, pero es necesario para todo lo demás, y qué va después de eso, yo diría, nosotros necesitamos una política que le dé oportunidades a la gente, y arranca por el tema de la educación, María Alejandra, a mí me indigna, es que casi que no puedo dormir, todos los días pienso en esto, 30% de los niños del sistema público siguen sin presencialidad, a qué país le duele tan poquito los niños que deja que 30% estén sin clases hoy, y que además los que están yendo vayan uno o dos días al colegio, nosotros necesitamos hacer una reforma estructural en la educación que le permita a los jóvenes tener alternativas, que tiene que incluir el bono escolar para que la gente escoja si va a colegio público o privado, que tiene que incluir programas como ser pilo paga, pero que tiene que incluir además calificación de los docentes, en términos de cómo le va a los estudiantes, y que los padres de familia puedan decir, sí, quiero dejar el niño en este colegio o no, y puedan salirse si está mal. ¿Política pública de educación? Que tiene que ir integrada al sistema económico, es decir, la educación, la formación del talento humano, tiene que ir enfocada a lo que estamos haciendo en el sistema productivo. Para que sea productiva, una educación que termine luego en un proyecto productivo. Claro, y para que usted salga con posibilidad de salir adelante, y que tiene que tener una investigación aplicada al sistema productivo. Hay una cosa que es increíble, en Cali, antes de la pandemia la ANDI hizo una encuesta, Cali que tiene el mayor número de empresas industriales del país, le preguntaron a los jóvenes de los barrios marginales de Cali, diga el nombre de una empresa que está en Cali, ninguno podía decir ninguna, eso muestra una educación totalmente desligada del sistema productivo, y muestra que por eso el talento humano no está saliendo para servir el sistema productivo, la investigación no está siendo aplicada, y las políticas públicas están para el otro lado, nosotros necesitamos encarrilar el país con nuestro talento humano, con el sistema productivo, con la investigación y con las políticas públicas, para jalonar sectores de talla mundial, y al mismo tiempo tener una súper política, súper política pública para los pequeños empresarios, hoy todos en la informalidad. Propuestas de educación, propuestas económicas, propuestas sociales, propuestas de región, de descentralización, ¿qué es lo que pasa entonces con la gente que está diciendo, pero entonces el centro democrático es de derecha y va a estar en una situación de la derecha, ¿qué calificaría la derecha? La gente, y lo asumo esto, busca en Google democracia, están buscando democracia los colombianos, ¿por qué buscan democracia y qué es lo que tiene la derecha, como ustedes que ofrecerle al país sobre eso? La apuesta de fondo nuestra, con independencia de cómo la quiera uno calificar en el espectro político, María Alejandra, es una de defensa, de la democracia republicana... Pero digamos, depende de cómo se quiera decir, pero aceptamos que estamos aquí hablando entre dos candidatos que representan un sector de la derecha en Colombia. Pero es que a mí me parece que esa... ¿O no? No, lo digo bastante para eso. Rafael creo que tiene más claro eso, pero en mi opinión, la política no es de dos posiciones, a mí me parece que son millones de espectros sobre los cuales uno puede tener posiciones. Podríamos evolucionar a ese debate, distinto a eso, ¿verdad? Yo desde hace mucho creo que esos son términos que están... que son un poco difíciles, porque entonces se entiende la derecha como la defensa de unos valores que no necesariamente todos compartimos y que tiene unos intereses sobre los ricos y no tiene política social. A mí me parece que eso es... eso... la política no es tan simple para ponerla en dos lados. Rafael. Yo creo que hay un tema, sobre todo en Colombia, de estigmatización de las posiciones, de qué es izquierda y qué es derecha. A mí no me da pena decir que yo soy de derecha en algunas posiciones y de centro derecha en otras, pero creo que al final las categorías en esos términos no reflejan adecuadamente lo que uno quiere decir. Lo mío es una apuesta y un compromiso, claro, con la democracia clásica, liberal, con el Estado de derecho, con la apuesta a que hay un sistema de frenos y contrapesos y que el Ejecutivo no lo controla todo y elecciones que sean competidas y libertades. Ahí hay una apuesta de fondo y eso es lo que tenemos que profundizar en Colombia. Esa democracia, la apuesta de la izquierda radical colombiana es una pseudo democracia, unas democracias populistas que en realidad no son democracias, sino unos regímenes autoritarios escondidos con la etiqueta de la democracia. Hay que recordar que la izquierda siempre lo ha usado, es el lenguaje manipulado. Las dos Alemanias, la Alemania que era democrática se llamaba solamente Alemania y la Alemania que era autoritaria se llamaba República Democrática de Alemania. Bueno, aquí funciona un poco lo mismo, hay que hacer una apuesta por la democracia, primero. Segundo, hay que hacer una apuesta por la economía social de mercado, que es la que resuelve de manera estructural los problemas de pobreza, porque es la que permite generar empleo y la que permite el emprendimiento. María Alejandra, déjeme decirle una cosa, yo no hago política en la zona Rosas, en Cali fui a Siloé, me dijeron 30 veces que no subieron, que habían sacado algunos candidatos corriendo, fui, hablé con líderes de la primera línea, todos querían básicamente tres cosas, no depender del Estado y educación de calidad. Educación y oportunidades seguramente, y empleo y facilidades para el emprendimiento. Sí, pero ustedes están en este trabajo conjunto de partido y muy seguramente cuando se sepa el acuerdo cuál es, apoyar por supuesto al candidato que salga de esa encuesta y van a ser equipo para llegar con una propuesta final, dentro de ustedes y dentro del Centro Democrático pues también hay otras posturas con las que se comparte o no se comparte. ¿El lenguaje, por ejemplo, de la senadora Cabal no es el lenguaje que los identifica a ustedes o sí? ¿Acompañar una candidatura no sería muy difícil de parte de...? Perdónenme que me meta en lo que no me toca. Pero María Alejandra, al final yo creo que lo que uno no puede hacer es meterse a un proceso como estos, de competencia interna y después no respetar las reglas de juego y al candidato que gana. No, yo creo que todos tenemos que apoyar decididamente al candidato del partido, sea cual sea. Y van a consulta. No cabe otra cosa. ¿A consulta más grande? Yo espero que haya una gran coalición, yo creo que el gran reto de quien gane esta candidatura es lograr una coalición muy amplia, porque primero yo creo que aquí hay que entender que este tema de los dos extremos no es cierto, es un discurso que han tratado de imponer diciendo que es que los juristas somos un extremo, yo no creo que nosotros seamos un extremo, nosotros somos unas ideas, claro, que tienen fuerza y que tienen un partido organizado y cohesionado, pero aquí solo hay un extremo nefasto, que es aquel que niegue la democracia. Ese que exista la posibilidad de que no entregue el poder, ese que con el populismo pueda destruir las instituciones que hoy están tan maltratadas. Yo creo que en todo lo demás debe haber un entendimiento de diferencias democráticas que seguramente no dan para coaliciones, con otros sí. Yo creo que por ejemplo la coalición de la experiencia debiera ser el objetivo primordial de nuestro candidato, con el partido conservador, yo creo que esa es una coalición amplia que tiene una visión de Colombia que se comparte y que puede además tener un equipo extraordinario para gobernar a Colombia. Sin alianzas en el 22, María Alejandra, sin alianzas en el 22, no hay futuro. No hay futuro. Pues estas son las conversaciones de país que estamos adelantando con precandidatos a la presidencia de la República, Rafael Nieto, Paloma Valencia, gracias por estar en esta mañana en Noticias Caracol.